Porque yo soy tímida, o sea, yo no soy necesariamente muy extrovertida. ¿Tú eres tímida? Yo me considero tímida. No sé, porque trabajas frente a la cámara, eso para mí está fascinante. Pero yo me considero, o sea, yo soy introvertida y sobre todo en ese, quizás me he soltado un poco más ahora, en los últimos años, pero yo soy bastante como reservada. ¿Te tomó trabajo cómo encontrar tu voz? Porque yo creo que algo que nos pasa mucho a los jóvenes es que, y me dije joven ahí, ya no sé si están jóvenes, pero lo que les pasa mucho a las personas es que nosotros nos da trabajo, cuando no somos ese producto desarrollado, a tener esa confianza en nosotros mismos para poder hacer estos tipos de retos, como tú hiciste, anclar un programa de momentos y trabajar frente a la cámara. ¿Dónde tú piensas que desarrollaste esa seguridad? O sea, 100% de acuerdo con lo que dices. A mí, o sea, yo llevo ya ocho años, tuve un tiempo que estuve afuera, pero llevo ya ocho años en lo que es el espacio en Telemundo, que fue primero Jay y sus rayos X y después rayos X. Y, por ejemplo, cuando tú trabajas al lado de una figura tan fuerte, ¿verdad? Como Jay, tan expresivo, tan qué sé yo, pues cuesta un poco, y en televisión que hay poco tiempo como que cuesta un poco ahí, este... No lo digo de mala manera, es que Jay es bien explosivo y le gusta explicar y se envuelve. Pero obviamente, poco a poco ahí, pues eso mismo te obliga a que, y él mismo te lo decía, como que, bueno, pues interrúmpeme y hacemos esa dinámica. Y eso mismo, pues me fue obligando un poco a soltarme a que tenía que ser más fuerte para hacerme escuchar y para, ¿verdad?, ir desarrollando lo que es el estilo. Y sobre todo también ahora, en este último tiempo, cuando ocurre lo de que sale Jay, pues ahí nos quedamos, o sea, ahí sí que sí que nos toca, ¿verdad? Exacto, la figura. Ahí tenemos un equipo, está Yolanda, Adriana de Jesús, José Carlos, pero, pues, tenemos otro tipo de rol y ya he asumido entonces ahora más un rol como de presentadora en una área. Así que sí, o sea, es a lo largo, ¿verdad? No se da de la noche a la mañana, por lo menos en mi caso no se ha ido de la noche a la mañana, porque a mí me cuesta quizás asumir eso. Me encanta el trabajo en equipo, no me gusta el protagonismo necesariamente. Me encanta como que reconocer el esfuerzo de todos, porque realmente un programa de televisión y sobre todo un proyecto de periodismo investigativo nos gira en torno a una figura, ¿verdad? O sea, es un trabajo en el que realmente participan muchas, muchas personas y yo no me siento nada bien de que parezca que es una cosa mía, ¿no?